La medida más extrema de Laurita Fernández para que Fedeval no le engañe. Helada noticias. Laurita Fernández se prepara para una temporada de verano que le trae recuerdos de las infidelidades de Fedeval. Es así que esta vez se prepara con todo para no volver a pasarla mal. Laurita Fernández y Fedeval están en su mejor momento luego de que la bailarina le perdonara las infidelidades al actor. Lo cierto es que las cicatrices del pasado no están del todo sanadas y la llegada de la temporada de verano todo vuelve a resurgir. Con Fede está todo muy bien. A él lo perdoné pero hay veces que en las discusiones todavía me pica el tema, no puedo evitar que salga, fue lo que confesó Laurita en Showmatch. Pero eso no fue todo. La bailarina fue por más y admitió una medida super extrema que tomaría para que su novio no le engañe. Podría ponerle un chip ahí, sus partes íntimas, que me suene cada vez que la usa. Él está haciendo las cosas para sentirnos seguros, más que ahora vamos a pasar la temporada separados de vuelta. Es un tema. Pero la idea es que esté todo bien, agregó después más relajada. Si te gustó el video y te gusta el canal susbrivite. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.